¿Qué tal amigos de Once Diario? Un placer saludarles. Ya estamos instalados en el estadio BBV a Vancomer para el partido de esta noche entre Rayados y Santos. Y como pueden ver sigue la venta libre de boletos aquí en el gigante de acero. Y aunque se mencionaba que había aumentado el precio del boletaje, bueno pues lo hemos comprobado. Todavía hay boletos de los más económicos, hablando en la parte de arriba de 360 pesos. Ese es el precio que se está dando a la venta libre. Mientras que para la parte de abajo, el primer piso del estadio, está el más económico en 520 pesos. Si por ahí usted leyó o le dijeron que estaba más caro, bueno estos son los precios oficiales a la venta libre que todavía se mantiene aquí en el BBV a Vancomer. Y como puede ver usted, bueno pues no hay mucha gente por lo que puede venir a adquirir sus boletos para el partido de esta noche. Un placer estar con ustedes y aquí seguiremos reportando desde Guadalupe, Novole. ¡Gracias!